Rumbo a Zambul ¿Por qué se fue Benedetti de Colombia en medio del escándalo de la campaña de Petro? El desembajador de Colombia en Venezuela tomó un vuelo de Tourist Airlines hacia la ciudad turca, con escala en Panamá. Sus allegados dicen que regresa el próximo martes y que sí tiene etiqueta de regreso. ¿Lo usarán? El vuelo TK-800 de Tourist Airlines, que abordó este miércoles desde Bogotá el desembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benetti, tiene como destino Estambul, en Turquía, y hace una escala previa en Panamá. El itinerario confirmado por allegados al político, por el que estalló el que es el escándalo más duro que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, se está cumpliendo como parte de un compromiso familiar que, de acuerdo con fuentes enteradas, tenía previamente establecido. Si bien la salida del país del hombre al que se le oye decir en unos audios filtrados por la prensa que la campaña de hoy jefe de Estado tuvo ingresos paralelos de 15.000 millones de pesos, provenientes de personas que no son precisamente emprendedores, generó polémica porque se dan momentos en el que la justicia analiza los caminos para pedir su testimonio a fondo en torno a lo dicho. El propio Benedetti publicó en sus redes sociales que regresará a Colombia el próximo martes 13 de junio. Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo, salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta al martes. Escribió en su cuenta de Twitter después de anunciar que le solicitó a la Fiscalía tomar medidas urgentes para protegerlo a él y a su familia, pues, según dijo, tiene evidencias que demostrarían las amenazas que ha recibido de personas poderosas. De hecho, sus allegados también hicieron saber que las amenazas que ha recibido y que también golpean a su familia no son motivo para no regresar al país. Incluso que eso coincide con otros mensajes previos en sus redes, en lo cual le pidió a la Fiscalía que le brinde protección. Esa medida, de acuerdo con otras fuentes, se está analizando por cuenta de los testimonios que se le van a pedir a Benedetti, en especial para que explique la procedencia de los 15.000 millones de los que habló y porque hizo referencia al escándalo del 8.000 que aflutó el presidente liberal Ernesto Samper, cuando se confirmó que le habían ingresado a las arcas de su campaña 4.000 millones de la época por parte de capos del cartel de Cali. Los allegados de Benedetti, además, dejaron en claro que el embajador y el senador no se siente intimidado de dar su versión a las autoridades judiciales que lo requieran y que, por eso, ya tiene también tiquete de regreso. En todo caso, hay algunas voces que se preguntan si en realidad lo piensan usar. Él dice que sí. Si cumple con lo anunciado Benedetti, regresaría al país el mismo día en el que debía cumplir su cita en el Consejo Nacional Electoral, diligencia que fue suspendida y a la que también debía asistir la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Ambos debían testificar en el marco de una indagación preliminar por la financiación de la campaña del presidente Petro. La suspensión de la diligencia aplicaron desde el CNICB a una solicitud del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien pidió recopilar expedientes anteriores de la campaña Petro presidente.